Se anticipó la semana pasada y por estas horas se está confirmando la medida de fuerza de los bancarios para el próximo jueves 28. Para conocer un poco más de cerca cuál es la situación que los lleva a esta medida de fuerza, estamos en contacto con Claudio Girardi, que es el secretario general de la Asociación Bancaria Seccional Santa Fe. Claudio, muy buenos días, ¿cómo estás? Gracias por atendernos. Buenos días, es el equipo de la radio y de toda la audiencia. Bueno, la medida ya se anticipó la semana pasada, se está confirmando por estas horas. ¿Cuál es la situación que los lleva a este paro? ¿Cuál es la situación que están atravesando los trabajadores bancarios? Nosotros al 31 de diciembre habíamos terminado el acuerdo salarial del año pasado. Cuando comenzó este año aceptamos una discusión que era por enero y febrero un monto a cuenta. Lo mismo se repitió en marzo porque las negociaciones recién arrancaban y estamos en esta fecha de abril, que es decir, hablo sobre la semana pasada, donde los banqueros informan a sus clientes, sobre todo los banqueros internacionales, que ven una inflación del 60% en el país y están ofreciendo un 45% aproximadamente en 8% de la cuestión que iban pasando los días, ya no había avance en la negociación, tampoco hay resolución de cuestiones que estamos pidiendo al Banco Central que afectan la tarea bancaria, tampoco se presentó al Banco Central a las audiencias del Ministerio de Trabajo, tampoco están dando solución a la aplicación dentro del convenio colectivo de la ley de teletrabajo, cada convenio tiene sus particularidades. Y como es, otros temas que son tercerizaciones que están haciendo los bancos, dado que no hay respuesta a ninguno de los temas, bueno, llegamos a esta medida de fuerza que se actuó la semana pasada con tiempo suficiente para que los organismos nacionales como la ANSIES puedan adelantar los pagos de jubilaciones, pensiones o asignaciones, lo que corresponda, y que la gente, el público, esté informado de que íbamos a esta medida de fuerza. Así que, bueno, en esa situación estamos hoy, con el día de mañana una nueva reunión del Ministerio de Trabajo, y lógico, si seguimos así, vamos a una medida de fuerza de 24 horas del día 28 en todo el país. O sea que mañana hay probabilidades de que la medida se levante o no, digo por todo esto que nos está pasando con el transporte, ¿no? Que, bueno, no hubo acuerdo, la reunión está prevista recién para el jueves, pero se dictó la conciliación obligatoria, igualmente no se acató por parte de los choferes, ¿hay posibilidades de que mañana esta medida de fuerza que ustedes están anunciando para el jueves se levante? No. Mire, nosotros desde que dictamos el paro, por cada segundo que pasó, por cada minuto, estamos dispuestos a sentarnos. Hoy a la tarde, mañana, o, bueno, ya sería tarde si mañana no hay acuerdo porque vamos a la medida de fuerza. Es una decisión que hacemos absolutamente responsable del sector empresarial, ¿no? De un sector que gana cada día más y que no está dispuesto a pagar una red de ecuación salarial para los trabajadores de este año, ¿no? Claudio, y, bueno, la situación que están atravesando ustedes es similar a muchos otros sectores que hicieron paritarias, ¿no? Bueno, con algunas diferencias, por lo que nos contás, de lo que vienen arrastrando el año pasado, pero se calcula, sí, por parte de las consultoras privadas, una inflación del 60% con suerte. El gobierno no está de acuerdo. Ustedes están diciendo que el aumento que les ofrecen es del 45% sin cláusula de revisión porque casi todos los gremios aceptaron un poco menos. Va por ahí, por el 45-50, con una cláusula de revisión. ¿Esto tampoco se charló? No, sí, sí. Todos los años sacamos la cláusula de revisión nosotros. Pero, bueno, en ese marco estamos diciendo que en la cláusula de revisión sería una parte del acuerdo. Lo que no estamos de acuerdo es un 45 en la chocota. Digamos, si la cláusula de revisión sí, pero en caso que supere otro monto, no el 45. ¿Entiendes lo que digo? Sí, 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 Claudio. Esa es la segunda etapa del acuerdo. No es la primera. Entonces, en ese marco decimos, bueno, hasta acá llegamos, digamos, más no podemos. Porque, digamos, la verdad que van a cobrar los compañeros y las compañeras, vamos a cobrar los sueldos con una realidad que no es la misma que la que estaba prevista al diciembre. Por ende, digamos, es necesario, urgente el acuerdo. Hablabas de esta situación que se da en las entidades. También lo nombrabas como uno de los puntos de lo que está ocurriendo con ustedes. Es la terciarización de los servicios de los bancos. ¿Cómo los estás afectando puntualmente esto? Hubo una reglamentación en el Banco Central en la época de Macri, que lamentablemente el juego Banco Central la mantiene, que le permite a determinada cantidad de entidades que hoy las demandan vintage o diferentes nombres, hacer la misma actividad que los bancos, bajo otra reglamentación. Bajo otro convenio colectivo de sus trabajadores y sin los controles necesarios que deben tener. Esa es una de las cuestiones que también estamos planteando. Bueno, ahí ya sería una discusión un poco más intensa o más extensa con también otras áreas, no solamente con los empresarios, ya también con el gobierno. Eso es con el Banco Central. Con el Banco Central. Eso es con el Banco Central, exactamente. Esa situación es lo que yo planteaba hoy con el Banco Central. De todo lo que está planteado en la mesa no hay ninguna solución a nada. Es más, lamentablemente debo decir que el Banco Central ni siquiera se sienta dentro del Ministerio de Trabajo o realizar reuniones bilaterales con el sindicato para tratar de solucionar estos temas. Por eso la gravedad de la situación. Claro, claro, claro. Lo plantea de esta forma. Y la medida de fuerza no puede esperar. A ver, si nos convocan, nosotros vamos hoy, vamos mañana. Y si hay intención de mejorar y de arreglar, nosotros lo vamos a hacer. Pero no en estas condiciones. Claudio, mientras tanto, el servicio y el trabajo, a su vez, de los bancarios ya está totalmente normalizado, ¿no? Sí, ya hay atención normal. No deberían pedir absolutamente nada a los bancos. Sí, decirle a la gente que los bancos aprovecharon la pandemia, por decirlo de alguna forma, es como que no quieren que el público entre y la verdad que el público tiene el derecho de ser atendido dentro de un banco si lo desea. Entonces digo, esa también es otra discusión, ¿no? Porque en el medio de esto nos ponen algunas trabas para que entre el público a los bancos. Entonces de esa forma te dicen no entra nadie. No entra nadie porque los bancos dan las pautas para que la gente no entre, para que la gente quiera ser atendida la mayoría de las veces. Hay un sector de jóvenes que le informó, que está, por decirlo de alguna forma, mucho más amigado con la tecnología, pero no es la inmenso mayoría de las veces. Mire, yo le voy a dar un ejemplo. Hubo un banco que largó una comercialización de un producto hace unos dos meses y medio. Ese producto se vendía, se ofrecía en forma telefónica y se contactaba al cliente sobre personas que ganaban más de 150.000 pesos. El 100% que aceptó tener mayor información o adquirir el producto que se le ofrecía porque le convenía, todos decidieron que vaya un trabajador y hay que hacer atendido por un trabajador voluntario dentro de un banco. Y esto tiene que ver por varios motivos. Uno, por la cantidad de estafas que hay. Te aumentaron el 3.700% y los bancos no tienen los sistemas. Y además, una vez que a vos te genera el problema, después se transforma en tuyo, no en el banco. Y vos ya la plata no la tenés o el consumo, si es el tarjeta de crédito, ya te lo hicieron. Entonces, muchas veces, pagar y después reclamar. Entonces, digo, en ese marco, la gente no quiere tener ese tipo de cuestión y decide un banco. Bueno, aparentemente los bancos están en ese plan, todos, digo, de que no entre la gente a las sucursales. Sí, el tema es que la gente se la agarra con el empleado, ¿no? Y es otra situación incómoda que tienen que enfrentar ustedes. Sí, yo lo digo que a veces les decimos a los clientes, los usuarios, por lo menos escuchen no antes de opinar, porque uno también que en la velocidad que vive, en cómo se vive, digamos, uno está viviendo en un sistema complejo, en la realidad diaria, digamos, como la gente se enoja porque hay baches en la calle, la gente se enoja porque tiene razón, ¿eh? Sí, sí. Vive con problemas porque no te alcanza la plata, porque hay inseguridad, etc. Entonces, cuando a veces van a algunos lugares de servicio, como puede ser un banco u otros lugares, la gente ya va con un mal humor, arranque muchas veces, porque atrae aparejado otro tipo de problemas. Y la verdad que hay que entender lo que le pasa a la gente, porque si no entendemos lo que le pasa a la gente, es complejo. Ves que le está pasando mal mucha gente, digamos, mucha gente que no llega a fin de mes, otra gente que tiene otro tipo de problemas. Entonces, digo, lo que sí le pide a la gente por ahí es, por favor, permíteme que explique. Si te explico que esta no es una decisión de un trabajador, que además te estoy diciendo algo que a lo mejor me dejaste en trabajo a mí. Claro. Y digo, porque lo sabemos, no, no somos, bueno, ignoramos esta situación y que somos muchos menos trabajadores bancarios hoy que hace un tiempo atrás. Pero bueno, en ese marco es una discusión larga, profunda, que estamos teniendo con el sector empresario. Y bueno, es parte de la discusión que tenemos en forma cotidiana con el sector empresario, ¿eh? Porque más allá de la paritaria, esta discusión continúa después en la diaria, ¿no? Cuando permiten que menos cajeros atiendan, entonces la gente por ahí termina diciendo de bronca el cajero automático y no ser atendida como quiere, etc. No digo, no, no puedo enumerar un solo caso porque son muchas las cosas que pasan. Pero quien es usuario normal de un banco, normal y habitual de un banco, ya sabe de lo que estamos hablando, ¿no? Sí, así es. Bueno, Claudio, estaremos expectantes, esperemos que sus reclamos sean escuchados, que puedan encontrar una solución, bueno, como vos bien lo decías, ¿no? Con empresas que están ganando cada vez más y ustedes que están reclamando, bueno, condiciones básicas, mínimas, para trabajar bien y ganar de acuerdo a la inflación, recuperar algo del salario y ganarle la inflación. A ver, cuando uno recupere el valor de la inflación, aquí no hay un aumento de salida. No, exacto, tenés razón, tenés razón. A ver, el aumento de salida es cuando se le gana la inflación. Tenemos que sacarnos esa muletilla. A ver, es como que el salario hace la inflación, el salario va atrás de la inflación. Nosotros vamos a pedir lo que perdimos. Sí, sí, es así. Yo te digo, yo te digo, para que la gente... Porque, a ver, uno a veces escucha a todos los sectores, ¿no? Y la día pasada yo tuve la oportunidad de hablar con algunos comerciantes que protestaban, porque como tienen derecho a hacerlo, lógico, lo hacen. Pero lo que por los salarios, a ver, si los trabajadores, las trabajadoras argentinas, que ganaríamos poco, ustedes no lo venden a nadie. Vamos a por ahí. El círculo virtuoso de la economía del consumo, lo hace el trabajador, sea en relación de dependencia, sea jubilado, o sea un autónomo, digamos, ABC, digamos, estamos hablando de los rangos más bajos, que es un trabajador, un plomero, un electricista, alguien que, por su labor, es un autónomo. Ninguno de nosotros lleva la plata para especular al exterior. Pero consumimos en Argentina, o tenés una mejor calidad de vida dentro de tu casa, te compraste la bici, o pintaste la casa, o te diste un busco un viajecito, o saliste a cenar, o llegaste a fin de mes, digamos. Pero la dejamos acá y le damos trabajo a otros argentinos, trabajadores y sectores empresarios. Entonces, digo, que la gente gane bien es virtuoso para la economía, no es malo. Entonces, digo, pero los salarios van detrás de la inflación, ¿eh? Digo, nosotros pedimos porque perdemos la recuperación. El día que logremos un aumento real, cuando le damos la inflación, es un derecho que estamos reclamando desde el Movimiento Obrero. Así es. Bueno, Claudio, veremos cómo continúan las negociaciones en este sentido, y si hay posibilidades de levantar la medida de fuerza por el momento, solo queda ratificarla, ¿no? Que la gente se organice y saber que el próximo jueves van a estar cerradas las entidades bancarias. El próximo 28 hasta el momento hay paro. Muy bien. Gracias, Claudio. Buen día. Gracias. Muy buenos días a ustedes. Claudio Girardi, secretario general de la bancaria aquí en Santa Fe. Bueno, explicando cuáles son los argumentos, los motivos, las razones por las que hasta el momento están ratificando la medida de fuerza para el próximo jueves sin atención en los bancos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!